Mi encuentro con Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana, hermano, hoy vamos a meditar la Palabra de Dios y seguidamente vamos a elevar nuestro clamor al Señor. Hoy le vamos a decir al Señor, Señor, siento miedo. Y vamos a orar justamente para pedir a nuestro Padre que no conoce de imposibles, que nos ayude, que nos devuelva la confianza, que nos devuelva la paz, que nos devuelva la alegría y el deseo de seguir luchando. Vamos hoy a comprender con la Palabra del Señor quizás muchas cosas que hoy el Señor a ti quiera decirte, dediquemos especial atención al mensaje que hoy el Señor guarda para ti. Y luego, doblemos rodillas si aún hay salud para eso. Y mientras escuchas la oración, háblale al Señor, porque Él te escucha de su promesa. Amén. Aleluya. Vamos a escuchar de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros, y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Hermanos, tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta que, así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Si ustedes nos ayudan orando por nosotros, si muchos oran por nosotros, muchos también darán gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. Esta es palabra de Dios. Hoy, nuestro hermano Pablo, ante todo alaba y bendice a nuestro Señor Dios, Padre de Jesús y Padre también de todos nosotros. Siempre, hermanos, para comprender la palabra de Dios, debemos tomar conciencia de algo que nos cuesta mucho a nosotros como carne, el poder comprender que nosotros somos un producto terminado, una obra hermosa y preciosa de un ser supremo que habita en el reino de los cielos con mucho más conocimiento, con todo el poder para habernos creado, para habernos dado vida. Porque para comprender la palabra de Dios tenemos que comprender primero ¿Por qué Dios? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué estudiar la palabra de Dios? Y saben algo que muchas veces no pensamos porque no nos gusta. Es el poder comprender que antes de que llegara Jesucristo, la gran tristeza de la humanidad era el que habían perdido la eternidad de la tierra porque el hombre había sido creado para ser eterno. Pero el pecado, esa desobediencia de Adán y Eva, de comer del fruto prohibido nos llevó a sufrir la maldad, los acechos del diablo, el envejecimiento, la enfermedad y hasta la muerte. Nosotros quizás nos han enseñado en este mundo que el ser humano nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere y así nos resignamos y el diablo que es el astuto seductor de la carne nos ha convencido de que esa es la verdad y nos ha convencido que el propósito de la vida es llenarnos de lujos, de placeres, de poder, de dominación, de ser el más importante, de ser el más destacado, de ser el mejor, de quien acumula más riquezas, de quien tiene mejores placeres mundanos. Porque el diablo no quiere que tú ni que yo ni que ninguno se salve. El diablo era un ángel de Dios llamado Lucifer que conoce la gloria de los cielos. Él estuvo en la gloria de Dios entre los siete ángeles de Dios. Y fue expulsado por su maldad y por su egoísmo. Hoy Él no quiere que tú y que yo podamos entrar al cielo. Por eso vino Jesucristo. Nuestro Padre no se agota de de hablarnos. Hay un misterio profundo, no lo podemos ver. Pero Jesucristo vino y estuvo en medio de nosotros. Y claramente dijo dichoso aquel que sin ver ha creído. desde aquel pecado original la humanidad cayó en desgracia y comenzamos a morir y por siglos nuestro Padre del Cielo enviaba a los profetas hombres que le hablaban al mundo de una nueva esperanza de un salvador que vendría desde aquel reino y llegó y estuvo en medio de nosotros e hizo grandes maravillas. resucitaba a los muertos sanaba las enfermedades incurable multiplicaba la comida hacía toda clase de maravillas algunas quedaron escritas como testimonio para la humanidad para que tú y yo después de dos mil años lo pudiéramos conocer. Después que llega Jesús nuestro Señor escoge a este hombre que era un perseguidor de cristianos para que predique la verdad de que el Hijo de Dios estuvo en medio de nosotros de que hizo grandes maravillas y que lo más importante que se levantó de la muerte y que nos ha ofrecido a todos y a todas las generaciones el levantarnos de la muerte en una vida nueva y eterna en la gloria de los cielos que no nos quedemos hermanos con la tristeza con la soledad con el miedo porque no alcanzamos lograr nuestras metas en esta vida o porque quizás nos han costado o porque quizás la vida nos ha arrebatado la alegría la felicidad la salud un ser amado debemos comprender querida familia que un día mañana pasado cuando Dios tenga dispuesto vamos a ser llamados de regreso a la casa del Padre pero no queremos tomar conciencia de ello debemos tomar conciencia para que cuando una desgracia nos ocurra no nos robe la fe ni la esperanza ninguno la queremos claro que no pero fíjense que nuestro hermano Pablo dice él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren dándoles el mismo consuelo que él nos ha dado a nosotros cuando alguien llega a darte una palabra a darte un consejo a inspirarte a darte a conocer a Cristo no son casualidades porque no se mueve una hoja de un árbol que nuestro Señor no lo permita y nos dice porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con él así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo cuando logramos conocer a Cristo y y de esa manera milagrosa como él lo hace y tenemos la esperanza de que aunque vamos a morir tendremos una vida nueva ahí el Señor nos inspira nos ilumina y nos lleva por el mundo a transmitir esa verdad a llevar esperanzas a otros que aún no han podido ver no han podido creer porque las tinieblas son espesas pues si nosotros sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación y si Dios nos consuela también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos y quizás muchos de nosotros nos preguntamos por qué Cristo tuvo que sufrir tanto siendo el Hijo de Dios con todo el poder hay misterios que aún no podemos comprender quizás nuestro Padre quiso darnos saber que Él sufría por amor para devolvernos la vida y que nuestra vida como Jesús mismo lo dijo será una vida por un camino estrecho empinado difícil la puerta será angosta muchos son los llamados y pocos serán los elegidos y quizás no lo comprendemos porque verdaderamente el mundo aún no cree en esa vida nueva y yo tengo que ponerles este ejemplo porque aquí en Creciendo en la Fe hablamos con palabras sencillas y piensen por un momento que si usted tiene un auto y no importa las condiciones o las causas por las que usted lo rompió lo dañó lo chocó lo accidentó lo perdió usted recibirá un auto nuevo les pregunto ustedes creen que habría miedo de perder ese auto habría miedo de que me lo roben o de que se me dañe probablemente no porque sabemos que nos van a dar uno nuevo y ahí la gran pregunta ustedes piensan que si la humanidad todos nosotros creyésemos que verdaderamente después de esta vida tenemos tendremos una vida nueva eterna ya no en la carne seremos cuerpos glorificados como ángeles dice la palabra en un mundo nuevo cielo nuevo y tierra nueva no habrá más dolor no habrá más maldad no habrá más llanto no habrá más enfermedad porque no lo podemos creer justamente porque el diablo no quiere que nosotros lo creamos para que no creyendo en medio de los dolores y tormentos que tendremos que soportar en esta vida por haber desobedecido a Dios porque el diablo nos sedujo y hoy el príncipe de la tierra es Lucifer pareciera que él vive enojado y se ensaña pero especialmente en aquellos que no tienen a Dios en su corazón como escudo como defensa como poderoso protector acuérdense de algo el diablo conoce a Jesús le teme y lo obedece tenemos que pedir a Dios que nos ayude a creer verdaderamente en ese poder divino en esa vida nueva nuestro hermano dice que ellos sufrieron grandes dificultades en la provincia de Asia fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida nos sentíamos como condenados a muerte y hoy vamos a pensar nosotros cuán tan grande es tu dolor cuán tan grande es tu pena cuán tan terrible es tu sufrimiento y aquí estamos todos reunidos para que lo hablemos con Dios porque Él nos escucha Él lo sabe y aunque hoy no lo podemos entender el único propósito de Dios es conducirnos por un camino que nos lleve a la salvación y así como el oro se funde en el fuego muchas veces las pruebas de la vida aunque no lo podemos comprender significan tener que sufrir para poder desprendernos de las cosas mundanas para poder comprender el amor la presencia de Dios en nuestras vidas quizás cuando lleguemos al cielo por la misericordia y el amor de Dios podamos comprenderlo ya ellos dicen que que sentían que estaban condenados a muerte pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos sino en Dios cuántos de nosotros decimos yo hice yo logré tengo mi empleo porque yo me partí el lomo trabajando día y noche pero cuántos de nosotros decimos fue gracias a Dios no nos olvidamos de Dios y ese es el gran error de la humanidad nuestro hermano Pablo dice que en medio de todo ese tormento y esa desesperanza y ese terror que vivían Dios nos libró y nos librará de tan de tan gran peligro de muerte porque hay fe porque hay confianza en un todopoderoso supremo y maravilloso capaz de hacerlo todo posible que hoy ese miedo que hoy esa angustia que hoy ese temor no te robe la esperanza vamos a elevar nuestra oración a Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre glorioso heme aquí postrado ante tu divina presencia porque creo que Jesús se hace presente aquí en medio de nosotros cuando nos disponemos desde la tierra a hablarte amado Padre y ante todo te pido perdón mi Dios perdón por mis debilidades perdón por mis ofensas perdón por esas palabras duras con las que pude haber herido a tantos seres amados amigos familia conocidos perdóname Padre perdóname por dudar de ti perdóname por no haberme dado cuenta de tu presencia de tu poder de tu amor perdóname por no haberte reconocido ante como ese Dios que me ha creado hoy me postro arrepentido y te entrego mi corazón ante ti lo abro míralo Señor y puedas tú sanar mis heridas puedas tú devolverme la esperanza yo me arrepiento Señor de todo el mal que he hecho y me arrepiento Señor de no haber hecho todo el bien que he podido por mis egoísmos por mis envidias por mi maldad por mi ceguera envía tu santo espíritu Señor para que mis palabras y mis acciones sean siempre inspiradas por tu amor envía Señor tu santo espíritu en este momento en el que junto a ti nos postramos en oración para que tu fuerza viva tu presencia tu misericordia nos transforme nos devuelva la esperanza amado Señor Dios un día más de vida nos has regalado y hoy te pido que llenes mi alma y mi ser con tu luz divina ilumina Señor las tinieblas que me impiden tomar el camino correcto ilumina Señor mis caminos y y toma mi mano y condúceme tú por la verdad cubre mis ser Señor con tu santo espíritu y muéstrame la honestidad que mi vida pueda ser un resplandor de rectitud un jardín de felicidad lleno de colores y de alegría inspirados por tus principios de amor inspirados por tus principios de misericordia llenos de tu gracia y de tu amor oh Señor Dios mío os suplico apiérdate de mí en estos momentos de angustia quédate en mi corazón quiero que tú y yo seamos uno de hoy en lo adelante lléname de tu verdad condúceme a una unión íntima contigo que pueda yo Señor volver a levantar mi mirada lleno de esperanzas que yo pueda servir a mis hermanos como tú lo haces con nosotros que en mi Señor se haga siempre tu voluntad y sepa yo confiar en ti aún en las peores adversidades aún en medio de las peores tribulaciones yo levante mis manos para pedirte que me sujetes te ruego mi Dios porque yo no he podido ayúdame a que mis acciones sean fieles a tu amor que mis acciones sean fieles e íntegras a tu verdad y a tu ley y que quienes entren en contacto conmigo puedan sentir en mí tu presencia tu verdad para gloria tuya y bien de nuestras almas amadísimo Padre yo alzo mis brazos porque estoy dispuesto a recibir tu ayuda para librarme de tantas debilidades y defectos de mi carácter de mi intolerancia de mi soberbia de mi amargura de mi terquedad de los cuales de los cuales ahora me doy cuenta yo mismo soy un obstáculo en el camino de mi salvación y porque no he podido me entrego a ti ilumíname arranca de mí esta sed de venganza esta tristeza constante esta amargura y esta desolación aparta de mi señor este sentimiento de derrota y ayúdame a poder convencerme de que tú andas conmigo y que eres el todopoderoso y que todo lo transformas en un instante yo me entrego del todo a ti yo suplico mi Dios obra grandemente en mí y por todo lo que hagas en mí yo te doy gracias que ayúdame porque creo que todo lo puedes ayúdame a ser una persona honesta conmigo y contigo y con mi prójimo y que aprenda yo a actuar con serenidad con justicia en todos los momentos en todas las decisiones que deba tomar en mi vida que estés tú siempre presente en mi vida y que en cada una de ellas pueda preguntarme siempre como lo hubiera dicho Jesús o como lo hubiera hecho Jesús que mis pensamientos guarden coherencia con mi sentir y que tú estés en medio de ellos ayúdame mis señores a irradiar la luz que proviene de tu santo espíritu aléjame de la corrupción de la envidia de las rivalidades del rencor de la ira aparta de mí toda ponzoña diabólica aparta de mí la turbulencia diabólica que se empeña en hundirme en esos pantanos de miseria y te doy gracias porque me escuchas amado Señor en estos momentos de angustia quiero que seas tú el que actúe en mi vida quiero que seas tú mi Señor el que le dé forma a mi vivir soluciones a mis problemas estos que no he podido resolver y que en este momento los dejo en tus santas y benditas manos escúchame Señor te entrego mi dolor escucha mi oración y atiende mi clamor háblale al Señor cuéntale tu dolor cuéntale esos días tristes en los que tu corazón se ha sentido abandonado cuéntale al Señor cuantas noches sin dormir cuéntale al Señor cuán triste ha sido tu vida desde aquel momento cuéntale al Señor cuantas lágrimas has derramado y dile que confías en Él díselo pídele fuerzas es Dios vive nos conoce abre tu corazón a Dios entrégate a Él ríndete en este momento el Señor conoce tu tristeza y ha visto tus lágrimas en este momento clama de su ayuda alza tus brazos al cielo y pide de esa misericordia para ti y para los tuyos y dile al Señor que confías y dile cuánto anhelas poder conocerlo cada día un poco más y dile que te llene de valor dile que te dé fuerzas nuevas dile que lave tu corazón y tus pensamientos pídele de ese amor vivo que es capaz de sanar de transformar de liberar háblale que te escucha y dile que necesitas pídele por aquellos que te han herido pídele por aquellos que te han traicionado y por también aquellos que te han abandonado por aquellos que te olvidaron y por aquellos que te han dado la espalda oh Padre de la eternidad siento tu presencia en mi vida siento que me está llenando Señor de fuerza de valor siento Señor tu presencia viva que inunda mi alma alegras Señor mi interior y alegras mi vida siento Señor fuerzas nuevas tu gloria cae sobre mí quiero alabarte y bendecirte gracias Señor porque me has escuchado gracias Señor porque te estás dejando sentir porque tú ya estás actuando en mi favor porque te siento te siento en mi cuerpo en mi alma en mi corazón mi corazón mi corazón se agita mi respiración se acelera y es tu presencia Dios porque eres vida porque me mueves gracias Dios gracias Señor por estos momentos gracias porque me devuelves la esperanza gracias porque escuchas mi oración oh Señor Jesús porque en mis fuerzas no está poder resolver mis conflictos en cambio cuando eres tú el que actúe en mi vida todas las cosas fluyen mucho mejor se apartan los obstáculos se disipa la tiniebla si mi Señor sé que en ocasiones me angustio porque en el mundo a diario hay violencia hay injusticia sin seguridad y otras difíciles situaciones que me llenan de temor que me arrebatan la esperanza me inundan de tristeza y de angustia pero hoy sé que cuando estás a mi lado la vida cambia pues contigo puedo tener tranquilidad sensatez paciencia caridad cordura frente a las cosas que yo no puedo cambiar y te las entrego no son mías tú me has dejado sentirte y no dudo en que obrarás en mi favor te pido padre os suplico yo no he podido ayúdame a perdonar y a olvidar las ofensas que me hacen y a alcanzar en mi armonía paz dame la fe y la esperanza que yo necesito también os ruego que me llenes de amor inunda mi corazón con tu amor y también llena el corazón de mis hermanos con esa fuerza poderosa y suprema que eres tú Dios amado porque tú eres amor te pido que mis hermanos me puedan perdonar todas mis ofensas las que hago consciente o inconsciente que me puedan perdonar cuando por decir la verdad me desprecian y me rechazan y que de alguna manera su ser se lastima y gracias porque tú me has perdonado porque tú no despreces un corazón arrepentido yo te he abierto mi corazón y tú puedes ver señor mi arrepentimiento permíteme poder escuchar tu voz a lo largo de mis días y en cada instante para que junto a mí yo pueda hacer siempre lo correcto que por tu gracia y por tu amor esa misericordia insondable me ayude a salir de mi egoísmo y poder donarme a los demás constantemente como tú te has donado a nosotros señor y sin reprochar y sin renegar y sin esperar nada a cambio porque sé que eso llenará mi vida de verdadera felicidad amado padre de la eterna gloria ya no quiero ser yo quien vive en mí sino que tú vivas en mí y guíes mis acciones y mis palabras para que mi vida sea de tu agrado para que mi vida señor esté siempre llevando tu verdad sembrando esperanza en tus pueblos llevando alegría en tus promesas y en tu amor yo te doy gracias yo te doy gracias 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 porque tú eres maravilloso gracias porque apenas señor estoy terminando este encuentro contigo y siento distinto siento esperanzas has obrado en mí mi rey amado eres tú vivo y presente aquí dentro de mi corazón fuerza de esperanzas yo te alabo te bendigo quiero adorarte glorificarte y bendecir tu nombre por siempre dame fuerza señor para permanecer a tu lado y permíteme vivir una vida santa una vida llena de ti libre de toda ponzoña diabólica para que viviendo esta vida en santidad señor agradándote puedas darme la oportunidad de alcanzar un lugar en el cielo donde vives tú cuando me llames a tu presencia perdón señor perdón piedad señor piedad misericordia señor por tu bondad amén gloria a ti señor aleluya señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendícenos Señor y acompáñanos siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria a ti Señor gracias Señor aleluya Señor gloria a ti Señor gloria a ti Señor Gracias por ver el video.